En Campeche, internos del Centro de Readaptación Social de San Francisco Coben, protagonizaron una riña que dejó un saldo al menos nueve lesionados. En redes sociales, el director de comunicación social del gobierno de Campeche, Walter Patrón Bacap, confirmó la riña en el penal de Coben y asegura que no hubo internos muertos. Según familiares, la riña inició luego de las 17 horas de este domingo, cuando un interno hirió a otro con arma blanca, lo que desató el enfrentamiento entre los reos. Los familiares de los internos que se encontraban de visita tuvieron que ser desalojados del penal. La verdad estoy preocupado porque yo vine a visitar a mi familiar que está aquí en el penal. Cuando se escucharon detonaciones, varias detonaciones, empezó a llegar la policía, porque dicen ahí sacaron a los familiares que estaban ingresando. Estaba visitando yo a mi familiar acá en Coben y de repente los guardias no se ven, de repente nos sacaron y comenzaron a ver detonaciones. En videos captados desde el exterior del Centro de Redactación Social de San Francisco Coben, se pueden escuchar algunas detonaciones al interior del penal. Al lugar, llegaron elementos de la guardia, nacional, ejército mexicano y policías estatales, quienes custodiaron el lugar y ambulancias trasladaron a los internos heridos a clínicas de la ciudad de Campeche. Gerardo Sánchez Mezquita, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.